¡Suscríbete al canal! Todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme y llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Ni que otro me acompañe En silencio te quedé tan solo a ti Igual que un mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero hoy que se espera como espera en la plaza de mayor Procuro no tener en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Ni que otro me acompañe En silencio te quedé tan solo a ti Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Ni que otro me acompañe En silencio te quedé En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo a ti